En el tema número 8 vamos a hablar sobre Schoolbik. Es un software de gestión escolar innovador y colaborativo para escuelas modernas. Usar esta herramienta es fácil y simple, con una aplicación móvil con funciones para ayudar a mejorar y administrar su trabajo escolar diario. Obtenga el software más confiable y seguro para usar donde quiera que esté y reciba actualizaciones y notificaciones oportunas independientemente de su ubicación. Schoolbik también es fácil de navegar y fácil de usar, desarrollado y diseñado para reducir la fricción no deseada y simplificar procesos complejos. Ofrece más de 100 funciones para administrar e-learning, LMS, seguimiento de autobuses, CIS, contabilidad, facturación, aplicaciones móviles escolares, comunicación, recursos humanos, asistencia automatizada e inscripción. Si tiene habilidades de codificación, puede personalizar las funciones fácilmente de acuerdo con sus requisitos, pero incluso si no tiene habilidades de codificación, aún puede eliminar, ocultar y editar cualquier módulo desde un rol de usuario y tomar el control completo de la escuela desde cualquier lugar y en cualquier momento. Puede administrar la asistencia y las admisiones de los estudiantes, la facturación y la generación de informes con información sobre las actividades diarias de estudiantes y profesores. Manténgase al día con lo que está sucediendo en su escuela controlando los exámenes, las reservas, los horarios, el progreso, la clase, los recordatorios de pago y mucho más. El panel de análisis le brinda una vista a 360 grados de datos complejos obtenidos de las actividades diarias. También convierte estos datos en cuadros y gráficos para obtener rápidamente conocimientos sobre la actividad escolar. Obtenga una claridad total sobre los gastos e ingresos y un panel de control claro para padres, contadores, maestros, estudiantes, administradores y liberianos. Skullvik también proporciona patrones de calificación flexibles para procesar los resultados y las calificaciones más rápidos.